No, lo que yo estoy diciendo es que si son los mismos actores los que van a manejar la campaña, bueno, que trabajen ellos, nosotros trabajaremos con José de Paz, pero no estoy de acuerdo que sigan manejando la campaña los que nos llevaron a la derrota. No hay ningún problema, nosotros tenemos nuestra coparticipación y tuvimos momentos más difíciles para trabajar. Así que no haga terrorismo a nuestra gente que va a estar muy mal. No, si llega es por la voluntad, no es porque si se va a votar se vota con la voluntad, no se puede ir a votar por el miedo. Claro, a nuestra gente no, que se quede tranquila la gente, que no le tenga miedo a nada. Porque estamos acá, por eso estoy, me han elegido intendente como para poder defender este distrito. Así que quede ser tranquilo. Claro, mensaje de esto no hace el terrorismo en las redes sociales. Totalmente, que no. Es un terrorismo de distintos lugares que lo hacen, no es la forma de trabajar nuestra. Lo que sí necesito yo es saber qué van a hacer con el peronismo, que lo sacaron el peronismo para cerrarlo. Entonces esto es lo que más me preocupa hoy. José Cepaz sigue lucha permanente en defensa del pueblo de José Cepaz, Mario. Sí, del Partido Justicialista, porque está cerrado hace ya bastante años, ¿no? Lo último que ha pasado es el último tiempo, como en la elección con los partidos cerrados. Claro, no hubo participación de todas las listas que han pretendido los compañeros, ¿no? El partido no jugó. El Partido Justicialista no jugó, está cerrado. Están cerrados los partidos justicialistas. Entonces ese es el mayor problema que estamos teniendo. Entonces, que vea a Scioli que quiera hacer de su campaña. Porque si la sigue manejando con los chantas que tiene al lado, seguramente no va a ganar.